Te vi y al mirarte un mundo nuevo Descubrí el mundo de una vida Que nació para mí Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó mi pasado Pues yo te quiero mucho mi amor A Dios le debo la vida Y a ti le debo el amor Mi fe la tendría perdida Si me faltaran los dos Tú sabes lo que te quiero Jamás lo podré negar Tú sabes que soy sincero Que nunca te podré olvidar Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás de ti le debo la vida Y a ti le debo la vida Mi fe la tendría perdida Si me faltaran los dos Gracias por ver el video ¡Gracias!